La Uyot incursiona en un segmento nuevo de mercado Con su modelo 3008 El primer crossover compacto de la marca Francesa Mezclamos sedan mediano El segmento de light En modo volumen El 3008 se producina como un vehículo familiar De alta vía de control Traigo en protecciones de modo terreno Con su modelo 352 Con su modelo fluido En absoluto En absoluto En absoluto Y en absoluto El complemento de la marca BC Esperan juventud Pasum Capite Dos Hermano Mirad Desanghero ton Al maggot Para la misma Signual En Austro Exemplos Asegaste para adaptarse a las diversas formaciones de manejo de su nuevo. Pasa por el diseñado Grip Control, un sistema de circunstancia electrónica que te permite elegir 5 condiciones de manejo. Trabajo, nieve, marco, arena y modo con el sistema desconectado. Además, el sistema de control de la diseño de la carrocería es tu marca, el consumo de combustible es bajo, seguro y publicado en uso urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!